Tu silencio Tu silencio Tu silencio Tu silencio Amor Vuelve a mí Sé que amarte Fue locura No puedo Vivir Mi canción Abrió la puerta En mi soledad, desgarrándome las pelas que quise ocultar. Hoy en el bosque veo el mar, y el mar es de hierba, la noche, día y cuando llueva, gotas de fuego, gotas de fuego. Yo sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar, si no estás junto a mí. Si no te puedo ver, yo voy a enloquecer, amor. Vuelve a mí, quisiste terminar y admito tu razón, pensaste que quizás sería lo mejor, marcharte y olvidar los besos y el amor. No sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar. Si no estás junto a mí, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer, amor. Vuelve a mí, vuelve a mí, quisiste terminar y admito tu razón, pensaste que quizás sería lo mejor, Marcharte y olvidar los besos y el amor. Tu silencio es mi tortura, amor vuelve a mí, sé que amarte fue locura. No puedo vivir. No puedo vivir. Porque eso le voy a margar y se disfrutar así.